Buenas noches Damos paso a la ponencia Cine de ficción, la ciencia de debate A cargo de César Ramírez Es comunicador social, periodista de la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín Es profesor de las asignaturas de cómics, expresión audiovisual y cultural Y de cine fantástico en la misma universidad Y también es uno de los organizadores de los diferentes festivales de cómics Realizados en Medellín en los últimos años Los dejo con él Buenas noches Muchas gracias por estar aquí presentes En esta noche vamos a darnos un momentico para hablar de algo que hemos llamado La ciencia ficción al banquillo Es como un pequeño análisis de lo que vemos en la ciencia ficción Como de lo que se nos presenta diario Pues en lo que son películas, series Y de pronto darle como una mirada Hasta donde puede llegar a ser realidad O hasta donde estamos totalmente hablando de ficción Entonces, el primer dato científico que voy a dar la noche de hoy es muy importante Es para su supervivencia durante los 40 minutos que dura la conferencia No soy científico Listo Es un dato muy importante Entonces aquí no me vengan a preguntar por favor ¿Cuál es el cálculo para lograr la velocidad warp para una nave tipo? Por favor no me hagan eso que me corchan O si me quieren corchar y que eso se vea por live streaming Hágale Y después lo montamos a YouTube y cobramos la navegación Lo que yo soy es un friki Tal cual Listo No más Así de sencillo Entonces va a ser el análisis desde un friki Que le gusta mucho los cómics Que le gusta la ciencia ficción Y que tiene 40 minutos Entonces vamos a hacer esto Cuando yo vea que estamos embalados Corro un poquito Bueno lo primero Es que me parece como importante Aterrizarnos un poquito Y decir que es ciencia ficción Que la gente muchas veces Habla de ciencia ficción Y se pega Por ahí como unas elevadas Y como que no sabe bien que es Ah que entonces ciencia ficción Es algo medieval No Lo medieval es parte del fantástico Es parte de las historias épicas Pero entonces Hay cosas muy claras Entonces lo primero Es definirlo como El género que va a tener Por objeto la anticipación de la ciencia Cierto Es fundamental Vamos a hablar De ciencia Como en una visión Desde un autor Que habla de algo a futuro Cierto Algo como lo que hacía Verne Que ya vamos a mirar un poquito El asunto de Julio Verne Y vamos a decir también Que se reconoce como un género profético Que habla de progreso técnico Y científico En distintos tipos de sociedades Entonces yo puedo hablar perfectamente Del futuro de la Tierra En una serie como Viaje a las Estrellas Donde supuestamente la Tierra Entra a ser parte De una federación de planetas O puedo hablar de un futuro Que es en el pasado Como el de Star Wars Recuerden que siempre le venden a uno En Star Wars Que hace mucho tiempo En una galaxia muy lejana Entonces Star Wars no sucede Ni siquiera en nuestro universo Star Wars sucede En otro lugar Totalmente distinto Y es lo primero Que le dicen a uno Esto es porque Más que se parezcan a usted No son humanos Son de otro lado No se preocupen ¿Cierto? Bueno Entonces Aquí tenemos una premisa Y dice que es muy importante Que el cine fantástico Tenga De lo imaginario Y que Incluso el mayor delirio Mantenga una justificación En lo real Siempre que yo Como realizador Voy a sentarme A hacer una historia O como guionista A escribirla O como escritor A hacer una novela Debo partir de esa premisa Y siempre me voy a inspirar De mis vivencias Es imposible Que yo escriba Sobre algo Que no he conocido Así sea algo Que imagine Así yo diga Bueno Esta va a ser La sociedad del futuro Pero cuál va a ser Esa sociedad del futuro Desde mi punto de vista Como escritor Desde mi punto de vista Como guionista O como director Que recibo un guion Me lo imagino De esta manera ¿Cierto? Pero siempre va a ser Desde nuestras vivencias Por eso es que Por ejemplo La gente Que critica mucho A Cameron Cuando dicen Ah no es que Avatar Es Pocahontas En el futuro Si ¿Cuál es el problema? Pues yo no veo problema Perfecto Agradezca que no le están contando La misma historia Que le contó Disney Es una visión distinta Es con Con un asunto De esos avatars Que son esos señores En los que ellos Se Por así decirlo Se conectan Y pueden estar presentes En el planeta Y eso es algo Que es una visión De un señor Que le pareció muy bonito Así sea la historia De Pocahontas La historia del papá Cuando salió a comprar cigarrillos Y no volvió a la casa Pero le está contando De una forma distinta Le está metiendo El ingrediente de ciencia ficción Y gracias a eso Hace una película Que lo deja uno Con la boca abierta Por los efectos especiales Y una cantidad de cosas Y al final de cuentas No nos digamos mentiras Cuando uno va a ver Una película de ciencia ficción Uno no sale diciendo No es que me encantó La forma como Bumblebee le dice A Optimus Prime Que no puede hablar Y se sintoniza Y llora No, eso no sucede En la ciencia ficción Pues yo voy a ver Una película de ciencia ficción Es a verbala Pues yo al menos Soy de la generación De los ochentas Y crecimos con una frase Gracias a A Chuck Norris Y era que Bala y teta Paga la boleta Entonces Eso es lo que uno va a ver A un tipo de película De estas Usted va a saber bala Usted no va a ver nada más Usted va a ver acción Va a ver naves espaciales Va a ver robots Que hablan Va a ver un carro Que está parqueado Al momentico Se le para al lado ¿Cierto? De todo Y no tiene una cruceta En la mano Que eso también es otra cosa Que pasa mucho En la realidad Entonces Siempre debe tener Algo de real ¿Cierto? Seguramente el de Transformers Tuvo un problema Con un camión Mac Y de ahí fue que sacó La idea de Optimus Y siguió para adelante Pero entonces Siempre va a tener Un anclaje en lo real Eso es lo que es La ciencia ficción Es ese anclaje En la realidad Pero vista Por una visión De el futuro Bueno Entonces Ese anclaje A la realidad Se llama Verosimilitud Yo para hablar De la verosimilitud Traigo una parábola No es que yo sea Jesús y hables Nada más en parábolas Sino que me parece Muy inteligente Explicarlo de esta manera La parábola Es la parábola Del gamín Y la invasión ¿Cuál es esa parábola? Es una parábola Que viene de un chiste Y es que Un gamín Está esperando a otro Que se iban a ir a pedir Y se demoró mucho En llegar el compañero Entonces cuando llega Le dice ¿Qué hago parcio? ¿Usted dónde estaba? Y le dice el otro No, no parcio Es que imagínese Que yo venía por allí Por el parque de Río Y cuando venía bajando Me estaba comiendo Así un roscón grande Con una Coca-Cola Y eso llegó Una nave espacial Y empezó a disparar Y ¿Cuál? Usted debe estar comiendo A esta hora Deje ser aliñado ¿Cierto? Entonces la verosimilitud Es meterle cosas Que sean fehacientes Que yo pueda creer Eso es lo que sucede En un universo Como Star Wars Que me cuentan Una cosa totalmente irreal Pero yo la creo Porque tiene bases Así no sean Las bases científicas Pero tiene unas bases Que yo las creo Y yo me meto Como friki Y navego En internet Y encuentro Un mapa Interestelar Para poder viajar Al deraán Me dice Cuanto me demoro Que cuantos parsec Se demora Un viaje interestelar Que el halcón milenario Ganó una carrera No sé qué Me trae toda esa información ¿Por qué? Porque tiene todas esas bases Esa es la diferencia Entre una buena película Y una película De ciencia ficción Que a mí no me atraiga Que uno muchas veces Las ve esas películas De serie a vídeo Y uno dice Pero si es la misma historia De Star Wars ¿Por qué no me funciona? Porque es que por más Que el señor intentó Replicar Star Wars Dejó una cantidad De huecos En la historia Y en los contenidos Que lo dejan a uno En el aire Como espectador Y por eso es que A uno la historia De esa segunda historia Digamos de Star Wars De este señor No le atrajo tanto Ya va a empezar a correr Entonces Este sí es un dato histórico Muy real Pues Julio Verne Es considerado el padre De la ciencia ficción Gracias a sus relatos ¿Qué relatos? Un señor que A finales del siglo XIX Ya estaba hablando De viajes en submarino Ya estaba hablando De viajar a la luna ¿Cierto? Una cantidad de cosas Con datos tan ciertos Como la descripción Del submarino Tal cual Como debe ser Como debe funcionar Toda esa descripción Tan detallada En sus libros Entonces Por eso se considera El padre de la ciencia ficción ¿Por qué? Porque él Tomó fundamentos De algunos datos científicos Los trabajó Y sacó Pues como sus historias Para decir Listo Si yo quiero sumergir Un vehículo A tantas brasas En el mar Entonces tengo que hacer Estos cálculos Para que el submarino Se hunda Y esto Y el submarino Tendría que funcionar así Y sería algo así Entonces por eso Por eso se habla De Verne Como el padre De la ciencia ficción Luego viene Nuestro amigo H.G. Wells Que fue también Pues Ayudado Ayudado más adelante Cuando hicieron La adaptación De la guerra De los mundos A la radio ¿Cierto? Que fueron dos fenómenos Muy interesantes Cuando sale la guerra De los mundos Y luego Cuando hacen La adaptación A la radio Que eso fue La locura china Porque cogieron Un medio Que era el medio Que toda la gente Creía Y en el que toda la gente Esperaba Y la gente Confiaba Que era la radio En esa época Y salen a decir Que hay una invasión Extraterrestre Y que están empezando A disparar Y además Lo dicen Desde un noticiero Porque es que La adaptación Cuando Orson Wells Habló con el guionista Le dijo Yo quiero que usted Me haga esto Pero Hagámoslo De una manera más real ¿Cómo lo hacemos más real? Ah no, hagamos Un noticiero de radio Entonces empezaron La transmisión Y la transmisión Era un noticiero de radio Perdón La transmisión Era una Un concierto Que estaban transmitiendo En directo Lo interrumpían Se iban para la emisora Diciendo que venían Unos objetos Que había una explosión En Marte Y que se veía Que venían unos objetos Volvían a la transmisión Del concierto Volvían e interrumpían Iban a hablar Con supuestamente Un científico Del observatorio astronómico Se devolvían Volvían al concierto Después Hasta que empezaron A hablar de naves espaciales Que le salían patas largas Y caminaban por todo Nueva York Entonces la gente Que confiaba en la radio Obviamente Eso fue la locura china Y salieron corriendo Y sucedió de todo Listo Ya para empezar Como esas cositas Que uno encuentra En la ciencia ficción Lo primero Tiene un origen Con este señor ¿Lo conocen? Dick Tracy Es el Es el cómic De policía Digamos Clásico Más reconocido En la historia Y Dick Tracy Es tan reconocido Gracias no solo Como al tipo de historias Que manejaba Sino Que Dick Tracy Tuvo una cosa Y fue que Fue el primer cómic Que empezó a traer villanos Como ya perfilados Entonces Estaba el murmullo Que hablaba Y decía Hablaba muy bien El señor Cierto Había ese tipo De personajes Que ya empezaron A acostumbrar a la gente Y traía gadgets Entonces ese gadget Es este Y ese objeto Es esto que vemos ahora Ya nosotros Tenemos versiones De teléfonos celulares De muñeca Un amigo mío Tiene uno Pero cada que me contesta Le digo que si me contestó De la licuadora Porque se oye muy mal Tiene muy mala señal Pero ya tenemos Ese tipo de elementos Dando vueltas por ahí Entonces miren Que la ficción Alimenta muchas veces Ese tipo De Digamos Creatividad Y En entrevistas Que le han hecho A la gente De la CIA Que desarrolla Armas y cosas ¿Usted se ha inspirado En James Bond? Si lo hemos hecho Es totalmente cierto En James Bond En Star Wars ¿Por qué? Porque les ponen Como los retos Sea capaz de hacer esto Sea capaz de hacer esto Y terminan logrando Entonces de ahí Llegamos a nuestro Primer momento Cuando hablamos En Star Wars De esta historia De hace mucho Mucho tiempo Donde Digamos Lo más característico Y lo que coge La física Y lo primero Que me enseñó A mí el profesor De física En décimo Fue El sonido En el vacío No se transporta Y eso está lleno De explosiones En el espacio Entonces cogen Y nos rompen La ciencia ficción Entonces vamos A ver un pedacito Esperamos que Lucas No esté viendo El live streaming Porque me llega La factura a la casa Just like Beggar's Canyon Back home Just stay back Far enough To cover you My scope shows The tower But I can't see The exhaust port Are you sure The computer can hit it Watch yourself Three speed Full throttle What about that tower You worry about Those fighters I'll worry about The tower R2 That stabilizer Is broken loose Again See if you can't Lock it down Rider Coming in Point three I'm hit I can't stay with you Get clear You can't do Any more good Back there Sorry Let him go Stay on the lead Hurry Lucas Coming in Let's try after this Topper Get over R2 Try to increase The power Hurry up Lucas Wait Wait Rebel base 30 seconds Closing I'm on the lead Hang on now Two Yes Use the force Luke Let go The force is strong Luke Trust me His computer's on Luke You switched off Your targeting computer What's wrong Nothing I'm alright I've lost R2 I've lost R2 Rebel base In range You may fire When ready Command it Primary ignition I have you now What? Yahoo Look out You're all clear Now let's pull this thing Go home Nearby And by Great shot Kid That was one in a million Remember The force will be with you Always Well Well Entonces Esto es como un pedacito Para recordarnos Varias cosas Y para empezar Pues como hablar Un poquito De lo que vemos De lo que vemos En Star Wars Cierto Que definitivamente Yo creo que Muchos de los que Están aquí sentados Y yo estoy aquí parado Gracias a Star Wars Pues que somos Así como muy fanáticos Entonces Con Star Wars Pues sucede como eso Lo primero Rompen la física De esa manera Pues como que La estamos rompiendo ¿Y qué? Pues es que Imagínese usted Una batalla Sin estallar Las cosas Pues sin sonar Usted como que No, no lo mataron Ese llega ahorita a la casa Pues como que No, eso le sale otra vida Ahorita y vuelve Y vuelve y revive Como si fuera un juego Cierto Entonces Obviamente Eso hace parte Como de todo Lo de los efectos especiales Para darle pues Como esa magnificencia Al momento Cierto Entonces Ahí es donde vemos Que Star Wars Definitivamente Como nos dicen Al inicio Sucede En otro universo Entonces por eso Tienen como Todas esas licencias Como que Ah, señor Lucas Es que las cosas En el espacio No estallan En su universo En el que yo cree No Cree uno Cree uno Donde las cosas No suenen Ah, bueno Cierto Así de sencillo Entonces Ahí es donde Empezamos pues Como a jugar con eso ¿Qué más tenemos? Vamos a hacer un pequeño Análisis de lo que Es una estación estelar Cierto Lo que Conocemos Gracias a la ciencia Que es la MIR Cierto Que Es la estación estelar A la que vale 5 millones de dólares Estoy vendiendo Tiquetes Muy baratos Programado para Febrero del año Entrante Y Obviamente La estrella de la muerte Que se convirtió Como ese Gran objeto De culto Donde Vamos a ver Pues como Algunas características Lo primero Miremos las especificaciones Técnicas Mide 160 kilómetros De diámetro Cierto O sea Estamos hablando Que como Cuando tienen La primera aproximación En el halcón milenario Perfectamente Puede ser una luna O un planeta pequeño Cierto Y dicen Ah no Es que Estamos hablando De una estación estelar Que tiene gravedad Pues La nave sola No solo por los rayos Tractores Sino por Por su masa sola Atrae las cosas Entonces ya estamos hablando De algo que Ya tiene una presencia física Digamos Lo suficiente grande De masa Como para Para tener Para tener pues Como gravedad Además Además vamos a ver Que tiene unos motores Subluz De 30 5 Cepa Vuelvo y les digo César Ramírez No es Científico Entonces no me pregunten Que significan Esos indicadores Tiene un hipermotor O sea Que se puede mover A través del espacio Una bola Que está moviéndose Por el espacio Muy interesante Cierto Tiene un rayo Superláser Parabólica Cóncava Que tiene un alcance De 47 millones De kilómetros O sea Que yo puedo Disparar perfectamente La estrella de la muerte Desde donde me dé la gana Y ahí es donde uno dice Como al final De este cortico Que vimos Si es tan tesa Porque no destruyeron El planeta En vez de darle la vuelta Cierto El planeta que tenían adelante Que se Estamos acercándonos A la flota rebelde Porque no destruye El planeta Y le queda al frente La flota rebelde Cierto Entonces Es como una Una pregunta muy interesante Además Desde que yo empecé A estudiar En la universidad Me di cuenta Que Los controles De ese láser Existen Los láser El control De láser Que mueven Con pala Incas Los soldados Imperiales De la estrella De la muerte Es una editora De video Mírenla bien Tiene una Que es con unas lucecitas Que son Medio transparentes Y tienen pues Como colores Rojos Verdes Y el blanco Y la palanca La palanca Es el mixer De video Es una consola De video Para hacer Transmisiones En vivo Pero uno Le come el cuento ¿Cierto? No feliz Entonces Obviamente Cada que yo Hago al estudio De televisión De la universidad Disparaba Yo destruí Como 80 planetas En clase Tiene baterías Tiene baterías Turboláser De 6 Tiene 5 mil Baterías De esas Y tiene 5 mil Turboláser Pesados Y tiene 2500 cañones Láser Que no sirven Para nada Porque le disparan A un ala X Y se les va Por los laditos Entonces Son muy inútiles Esos 12 mil Cañones Que tienen Ahí en la estrella De la muerte Pero se ven Muy bonitos Otros datos Le caben 7 mil Casas TIE 7 mil Casas Estelares O sea Que adentro De esos 160 kilómetros Caben 7 mil Casas De estos Del imperio Contando TIE bombers Y contando Los TIE normales Y como dicen Por ahí Los soldados Has visto El soldado TX-731 También De esos Tienen ahí Guardados Le caben 4 cruceros De ataque O sea 4 cruceros De estos Interestelares Le caben Ahí adentro También Tiene espacio Para ¿Qué más? Tiene Le caben 4 mil 460 Lanzaderas De asalto Y desembarco O sea Que Tenemos buen Espacio Para llevar Al que nos De la gana Tanques AT-ST Y AT-AT Le caben 3 mil 800 Que En el Universo De Lucas Funcionaba Muy bien Hasta que Descubrieron La cuerda Igual que Ahora ¿Cierto? Voy a hacer Un tanque Muy temerario Que camine Y hagámosle Zancadilla Pues Totalmente Lógico Y le caben 843 mil 843 mil 340 pasajeros Más Darth Vader Y el Emperador Esos son Los dos ¿Cierto? Ah pues Dato tan exacto Obvio Llegan los dos Dueños Con la llave Ahora me quedé ¿Cómo no va a dormir Allá en la casa Pues Frente A nuestra Estación Espacial Mir Que llevan Mucho tiempo Construyéndola Tiene un tamaño De Lo más largo 110 metros Por 100 metros Que son los paneles Solares Y 30 metros De altura ¿Cierto? O sea que Frente a 160 mil Si Frente a 160 kilómetros Creo que está Un poquito chiquita Le caben Varias de esas También colgadas Adentro La capacidad Máxima Es de 7 Personas Frente a Las 834 mil 432 De la estrella La muerte Y valió 100 millones De dólares Ahora Hubo una persona Muy desocupada Que se sentó Con una calculadora Y empezó a hacer El cálculo La estrella De la muerte Vale Pujemos al precio Es correcto ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale La estrella De la muerte? Ahí está El pastel ¿Quién me la lee? ¿Quién la lee? Septillones Ahí está 15 Cuatrillones 602 mil 22 Trillones 489 mil 829 Billones 821 mil 422 millones 840 mil 226 Con 94 Centavos 94 centavos Valió la calculadora Porque fue una cuenta Huevos De esas sencillitas De panel solar Entonces Ahí está La cuenta Y tenemos Un dato De descuento Eso vale Si la construyen La tierra Si la construyen La luna Con construcción De estación espacial Y todo El costo Se rebaja Un 30% O sea Que Les aconsejo Hagamos la colecta Y la construimos En la luna Más bien Nos sale más barato Entonces Miren que Estamos hablando Además de la gran cantidad De material Es que para uno Hacer una estación De este tamaño Imagínense La cantidad De material Que tiene que gastar Cuanto tiempo Se demora Usted Construyendo Una estructura De 160 kilómetros Con todo lo que tiene En su interior Más toda la tecnología Más todo lo que maneja Más ponerle 7500 láser Que no sirven Paco Cierto Todo eso Todo lo que vale Entonces Bueno Es un reto Muy interesante A la ciencia Ojalá algún día Veamos algo más grande Que la MIR Que la MIR Para el 2020 La sueltan Y la dejan caer En pedacitos Esperemos no caiga Sobre Colombia De ahí nos pasamos A otra serie Que Espero que muchos De ustedes La conozcan Es una serie De culto Es la serie De ciencia ficción Más antigua De la televisión Que es el Doctor Who Es tan antigua Que en este momento Hay 13 doctores O sea Ha habido 13 reemplazos Y ya viene El 14 Ya lo tienen Anunciado Para el año Entrante Entonces Lo más Curioso Que tiene Esta serie Es que ellos Viajan En el vehículo Más aerodinámico Que puede existir Una cabina Telefónica Pero no es cualquier Cabina telefónica No O que tal Es una cabina Telefónica De los policías De Londres Cierto No es una roja De las normalitas De la calle No Tiene que ser De policía De Londres TARDIS Así se llama La nave espacial Cierto Que sucede Con TARDIS TARDIS Es una Abreviatura Que significa Time and Relative Dimension in Space O sea Que le están diciendo A uno Con el nombre De la nave Que Tranquilo Que eso No es una cabina Telefónica Realmente Que es TARDIS TARDIS Es una nave Espacial De una raza Que se llaman Los señores del tiempo Los señores del tiempo Es la raza Del doctor Hu Cierto Entonces el señor En vez de comprar Un Renault 4 El amigo fiel Se compró una TARDIS Que era el vehículo De moda Pero es un vehículo Digamos Algo antiguo Por eso lo comparo Con el Renault 4 Es como que usted le dijera No, bueno Se va a comprar un Audi O un Renault 4 No, un Renault 4 Cierto Entonces El compra Esta TARDIS Es una versión antigua Y tiene Y tiene malo El sistema de camuflaje Entonces La convierten En una nave En una cabina telefónica Y se les daña El sistema de camuflaje Entonces hasta ahí Llega la nave Y queda convertida en esto Entonces muy charro Porque obviamente Pueden aterrizar Donde quieran En Londres Donde aterricen aquí Les cae espacio público Usted me va a preguntar Entonces Vete a ver Venga ¿Qué es eso? ¿Cómo así? Por más que esté en inglés Y Medellín sea ciudad bilingüe Cierto Todo Entonces Ese es el asunto Y el primer doctor En el primer programa De televisión Explica por qué Cabe adentro de la nave Y es una explicación Muy retadora Para esa época Y dice Dicen que no puede meter Un edificio grande Dentro de una habitación pequeña Pero han inventado La televisión No Entonces Un enorme edificio Visto en su pantalla De televisión Es algo que parece imposible Cierto Entonces mire que Piensen en la época Que sucede Estamos hablando Que la televisión Lleva años De haber sido inventada Entonces Se comen a la gente Con el cuento De la televisión Pero es muy cierto Yo puedo hablar Y de cierta manera Cuando uno está En producción audiovisual Uno habla del campo visual Y del mundo visual El mundo visual Es todo lo que yo pueda Meterle a la cámara Y puedo meterle lo que sea Donde la cámara voltee Yo puedo capturar ese mundo Entonces De cierta manera Es una explicación Muy romántica Del asunto Pero que Digamos Con unos ciertos cálculos De física Que yo no puedo hacer Porque no soy científico Sino friki Sería muy lógico Que pudiera suceder Cierto Estamos hablando Que puede caber Adentro de la nave espacial Pues todo lo que tienen ellos Que cuando muestran El interior de la nave Pues uno ve Que tiene pues una cantidad De módulos Y de camarotes Y que el puente Es un puente muy grande Todo Entonces Es algo muy lógico Y Les ha funcionado Durante Las 27 temporadas Que tiene la serie De televisión Ha gustado Y es un objeto De culto Lo que es eso Y los Daleks Que son la raza Más temeraria De extraterrestres Parecen una tetera Entonces me imagino Que por eso es que Les gusta tanto A los ingleses Porque parece una tetera De esas metálicas El ataque de las teteras A asesinas ¡No! Y hay plateadas Negras, azules Rojas, amarillas Hay de todos los colores Entonces Es muy Pero es una serie Muy buena ¿Cierto? Como que Y es pura ciencia Ficción pura Es muy Digamos muy Berniana Este es el otro asunto El aparatico Con el que Él se mantiene El destornillador Sónico Que la versión Más moderna Fue este señor MacGyver Ahí lo vemos Con la versión De navaja suiza Que trae un misil Entonces No la puede cargar En el bolsillo Porque cuando yo Cargo misiles En el bolsillo Arrastro la pierna Un poquito Entonces Es algo muy similar A lo que hacía MacGyver Con la navaja La navaja De MacGyver Hacía de todo El destornillador Sónico También El destornillador Sónico Básicamente Le sirve Para abrir Cualquier puerta Mientras no sea Una tranca De madera Ya Totalmente Investigado Una tranca De madera No la puede abrir La madera Es como el amarillo Para linterna verde Oh ¿Qué le pasará Con una tranca De madera amarilla? Entonces Básicamente La función Del destornillador Sónico Es rescatarlo De cualquier situación Apareció por allá Como en la segunda Tercera temporada Desapareció un tiempo Y después Para la renovación De la serie Lo volvieron a sacar Porque es muy divertido ¿Cierto? Ay no Me va a morir ¿Qué hago? Voy a sacar El destornillador Sónico Ya Estoy vivo ¿Cierto? Entonces Es una herramienta Muy útil Le sirve como para Todo lo que sirve Un destornillador Hasta para espantar Gamines Sirve un destornillador Así espante Al del cuento De la nave espacial ¿Ustedes qué creen? Entonces Sí Es un aparato Muy Digamos Muy emblemático Y es El destornillador Sónico Es A nuestro querido Doctor Who Lo que el sable El láser Es para los Jedi Es algo que tiene Que tener con él Siempre Pues Así sea Digamos Como Algo que uno Podría llegar a decir Algo inútil Porque El destornillador Sónico En pocas palabras Es un destornillador De los señores Del tiempo Entonces ¿Qué trajiste? Ah, el destornillador Cierto Entonces Digamos Que uno Puedo traer Muchas armas Y muchas cosas Anda con un destornillador En el bolsillo Bien parcer Ahora Vamos a pegar Otro viaje Space The final frontier These are the voyages Of the Starship Enterprise Its five-year mission To explore strange new worlds To seek out new life And new civilizations To boldly go Where no man Has gone before Bueno Aquí estamos hablando De algo Totalmente Pues digamos Distinto A lo que pasa En Star Wars Star Trek Si tiene Fundamentos Científicos Usted cualquier cosa Que va en Star Trek Va y la coge En un libro De física Resucita al ver Einstein O hace eso Y le dice Si es verdad Me puedo morir otra vez Y le dice Tranquilo Entonces Star Trek Si tiene Todas esas bases Científicas Que digamos Le faltan A Star Wars Por una razón Básica Porque les dio La gana Entonces No porque Estamos hablando En este universo Entonces en este universo Si tiene que cumplir Con esas leyes Con esas leyes Lo mismo que El Doctor Who Porque yo tengo Adentro de una cabina Telefónica Tantas cosas Es porque Adentro de la cabina Telefónica Me cabe lo que quiera Porque el Doctor Who Es un Es un señor Del tiempo Las veces que yo He viajado al planeta De los señores del tiempo Me recuerdo muy bien Obviamente No existen Es lo mismo Que hace un amigo Para explicar El asunto De los vampiros Que como se mata Un vampiro Empieza todo el mundo Ay con una estaca Lo pone al sol Se puede matar Un vampiro Como le dé la gana Porque los vampiros No existen Entonces Es totalmente así Entonces Star Trek Como si es algo Que si está sucediendo Desde la tierra Si es algo Que está Digamos Aquí Justificado Supuestamente Nosotros ya estamos A puertas De que hagan El primer viaje Warp Según la historia De Star Trek Entonces Es algo Que si se puede hacer Que si se puede hacer Teóricamente Incluso el viaje Warp Ya está calculado Ya se sentaron Ya saben Que es el viaje Warp Todo está Digamos Resuelto Que es lo que sucede Obviamente No hay la tecnología El viaje Warp Más que Desplazar el objeto Es como Desplazar las ondas Hacer un desplazamiento De ondas Y eso es lo que hace Que se mueva el objeto Recuerden que estamos Hablando del vacío Entonces Eso es básicamente Lo que hacen ellos No necesitan realmente Como un combustible Como tal Sino algo que altere Lo que los rodea Entonces Es algo que nosotros Vamos a ver Pues por lo general En Star Trek Y que viene pues obviamente Con ese fundamento científico Y es con lo que los Trekkies Atacan a la gente De Star Wars Ah es que yo si tengo Una serie de televisión Que si es muy buena Y que todas es basada En científicos No importa Estamos pasando bueno No se preocupe Estamos amigos Ahora vamos Con el otro asunto De Star Trek Muy divertido Energize La teletransportación ¿Cierto? Uno de los mejores negocios De la historia Aquí Aunque ellos hablan De fundamentos científicos Y todo Imposible Lo han intentado hacer Y lo máximo Que han logrado hacer Es como Es como transportar Unos Fotones De un lugar a otro Pero es que los fotones Son cosas luminosas Entonces olvides Por allá alguien Se puso a hacer Como un cálculo Que si se logró Pasar un fotón Que es una cosa Minúscula Con los Siete mil billones De células Que tiene un ser humano ¿Cuánto se demoraría Teletransportando Una persona De un lado a otro? Y le dio como Como cien mil años Teletransportando a alguien O sea que ¿Para qué lo va a teletransportar? A los 20 años Ya huele a podrido ¿Cierto? Entonces Es algo que digamos Que hace parte Como que si Que empezaron a hogar Recuerden que Cuando hacen Star Trek En los 60's Estaba todavía Muy de boga El famoso cuento De la De la operación Manhattan Donde supuestamente Estados Unidos Quería teletransportar Un portaaviones De un lado a otro Lado de la tierra Y que entonces Hubo un poco de gente Que quedó mocha Y que Un perrito Llegó al revés Entonces que corría Y que era toda la carne Por ahí Como Como el mico Que teletransporta El man de la mosca Cierto Codas así por el estilo Entonces hasta ahora Eso si ha sido Un golazo que han metido Entonces ya saben Cuando un Treki les diga Le dicen Ah pero es que La teletransportación No se podía hacer A mi no me venga A meter los dedos a la boca Pero de todas formas Esto es algo Que se ve muy bonito La ciencia ficción Si está hecha para algo Es para eso Para ponernos retos Yo me acuerdo mucho De un programa De televisión De los cazadores De mitos Cuando hablaron Justamente Con la gente Que desarrollaba Armas y cosas Para la gente De la CIA Le empezaron a decir Ah entonces ustedes Ya han hecho Cámaras microscópicas Ya han hecho esto Sí ya todo eso Y sables de luz Y llegó el tipo Lo miró y le dijo No Cierto Como que Sí pero no Y ya en estos días Dieron la noticia Que ya encontraron La forma de manejar Los sables de luz Fácil Cualquiera lo hubiera hecho Pues en la licuadora De la casa Cierto Entonces usted ¿Qué hace? Exite un fotón Y luego póngalo Despacio Facilísimo Usted primero La prende rápido Y después la para Pasito Meta los fotones En la licuadora Y tiene un sable de luz Cierto Entonces Oh yo lo veo así No sé Voy a comprar fotones Allí venden bolsadas De fotones En la alpujarra Para que vayan La señora de las frutas Tiene al lado Unos bidones de agua No es agua Son bidones de fotones Aprovechenlos Tienen promoción Si van con la escarapela Del campus Se los dan más baratos Les dan tres Por el precio de dos Entonces De todas formas Para eso Para eso es la ciencia ficción Para que soñemos Para que estemos siempre Pegados pues como algo Que por más que sea Soñar Por más que sea Ir a lejanos mundos Es para que estemos Muy aterrizados Y con los pies en la tierra Y como diría Nuestro querido amigo Chubaca Que muchas gracias Preguntas No sé Si alguien Si hay algún científico Recuerden No soy científico Bueno Bueno Según el episodio 34 Ah claro Obvio Por favor Pero de cual de las dos temporadas La segunda Perfecto No en verdad era Yo me he encontrado Con cómics muy viejos Yo no soy muy No me he vuelto todavía Un experto en Star Wars Pero he encontrado cómics Como del 60 casi De Star Wars Y pues ¿70s? Si Para ahí O sea Son muy viejos Y pues Quería saber Si originalmente George Lucas Fue parte de ellos Bueno Primer dato Para que se sientan Más orgullosos Que de la selección Colombia Que de haberla cagado Logró empatar un partido Dos de los dibujantes De las revistas clásicas De Star Wars Del Imperio Contra Ataca Y del Regreso del Jedi Son colombianos Al Williamson Era colombiano Norteamericano De papá norteamericano Y mamá colombiana Y el otro Se llama Carlos Garzón O sea De los Garzón De Garzónlandia ¿Cierto? Ahí pegadito A Auquía ¿Cierto? Es un señor Que los dos son colombianos Entonces Siéntanse orgullosos Cuando les digan No pero es que Espérense Que es que unos colombianos Dibujaron Star Wars Métanse tranquilos Y busquen la información Y van a ver que dice Williamson Y Garzón Pues y Garzón Pues como que De los Garzón de Wisconsin No Lo otro Los cómics salen Posteriores a las películas Entonces Obviamente Siempre que te hablen De Star Wars Vas a encontrar Que tiene Fundamento En ese universo Que se crea Desde la idea De Lucas Lucas originalmente Hace la primera película Yo estuve el año pasado En un evento Muy bacano Que se hizo en Bogotá Que trajeron Al productor ejecutivo De Star Wars Y al jefe de producción De la Fox De esos años Y ellos hablaron De cómo fue El proceso original Lucas nunca pensó En hacer Las nueve películas Que todo el mundo dice No es que se mantenía Pensada las nueve películas No, llegó con una película Y esa película La vendió Gustó la idea Incluso Han Solo Supuestamente moría En el primer episodio Y No, el personaje Estaba acá No, no lo matemos Dejemos lo que continúe Cierto Y por eso fue que Que siguió en Star Wars Pero todo lo que vos ves Es parte de esa De ese fundamento teórico Que se crea en Star Wars Que no es una teoría real Como la teoría de Por ejemplo El viaje Warp De Star Trek Pero Si hay un fundamento De todo lo que yo les hablé De mapas Intergalácticos Usted Usted puede Perfectamente encontrar Un atlas De Star Wars Donde le hablan De los planetas Donde le hablan De las constelaciones Donde le hablan De las razas Que esta raza No puede vivir En este planeta Por X o Y motivo Cierto Que este personaje No puede comer esto Es algo similar Como aquí Que uno dice Y sabe perfectamente Que un oso polar No puede comer pingüinos No sabían Si el oso polar Vive en el polo norte El pingüino Vive en el polo sur No tiene plata Para el pasaje Entonces No puede comer pingüinos Entonces todo eso Está definido En esos atlas Esta raza No puede hacer esto Esta raza Cierto Y toda esa información Mapas de navegación Cómo funcionan Cómo funcionan Las naves Cada que lanzan Un episodio De Star Wars Mecánica ¿Cómo es? Mecánica automotriz La revista Está ¿Cómo es que se llama? Sí, mecánica automotriz Algo así Saca el especial Y el compendio De Star Wars Y le muestran Los cortes transversales De los vehículos De las armas De todo Justamente Gracias a eso De pronto Lucas En la historia De Hay muchas historias Incluso De Escuadrones De casas Del imperio Que son escritas Por personas Que Se inspiran En el asunto Y las escriben Entonces Vienen Desde Digamos La idea creativa De él Pero no están Puntualmente Pues que él Se sentó A decirle Bueno Vamos a contar Esto No No lo hace así Cierto Incluso Mucho Digamos Que lo que más Se hacen fanfilms Es de Star Wars Incluso Hay uno muy viejísimo Que se llama Cops Que Y que son muy divertidos Hay unos que son charros Hay otros que son más serios Pues Venga Les pongo uno Aproximos Que tenemos tiempo Son las fotos De un señor Que vino a ver Mi conferencia Pero lo tocó Irse más temprano Gracias por ver el video Gracias por ver el video esta es muy bacana, es un fan film simplemente una cosa cortica unos amigos que tenían unos trajes de soldados imperiales y que se fueron por una lógica muy bacana y vamos a ver de que se trata incluso hace parte pues como del universo de Star Wars 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 ¿Qué hacemos? Bueno, podrías ayudarme. No sé, ¿es eso en el manual de Stormtrooper? Pensaba que esto era para asegurarse de que se se fue ayer. ¿Por qué nos vamos a usarlo? ¿Estás seguro que no estás dead? Sí. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Podemos matar a él? Parece reasonable. ¿Qué? No, 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 no. No podemos matar a él, hombre. No tenemos la clara. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No hay ningún problema. Lucas les da, digamos, como la autorización para hacerlo. Y de ahí han salido algunas historias, digamos, interesantes. Uno de los videojuegos ve cosas muy bacanas también, pues, por ejemplo, un personaje muy bacano que es Dash Render sale de un videojuego, sale después el cómic. Entonces, son cosas muy bacana, pues, que son cosas muy bacana, pues, que se permite mucho, pero gracias a eso, a que tiene un fundamento, ¿cierto? No llegan a contarle a uno la historia de estar comiendo un roscón con gas de osa, sino que le cuentan a uno una cosa muy bien fundamentada, ¿cierto? Entonces, ese es el, digamos, como el asunto. Que si tiene una otra pregunta, manda a preguntar a Chewbacca. Hola. Hola. Marvel o DC Comics? Pues, no, 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 no soy exhibicionista, qué pena. Es la villa de la correa. Sin embargo, me gusta mucho Marvel. Ahoritica nosotros a fiesta del libro trajimos a Herb Trimp, el co-creador de Wolverine, por ejemplo. Y se lo perdieron todos ustedes. Yo lo tuve en mi casa autografiándome libros y muñecos. Entonces, no, las dos, las dos son muy buenas, pero soy más de la edad dorada de los cómics, entonces Batman, Superman, todo eso. Incluso dentro de 15 días aquí al frente en Caja de Madera, tenemos la Comic Con, para que vengan, está muy barata. 16 mil pesos la entrada a los dos días. Viene Renato Guedes, dibujó Superman durante siete años, Wolverine un año, ahora está dibujando Constantine. Viene Gensoman, que es un ilustrador chileno que ha hecho ilustraciones incluso para Dios de la Guerra. Este año firmó para la Comic Con y se ganó el premio del ilustrador del año, o sea que vale la pena venir a verlo. Viene Humberto Vélez, la voz original de Homero Simpson. Viene un man que se llama César Franco, que es el que canta la canción esa de Digimon con la que todo el mundo se orgasmea de... Yo tengo un amigo, ese, ese orgasmea también cantando. Y viene un cosplayer chileno, muy teso, que interpreta a Jack Sparrow. Tenemos la final nacional de cosplay aquí en Plaza Mayor también. Van a tener cosas muy bacanas, entonces si pueden venir, si no son de la ciudad, aprovechen Viva Colombia, 50 mil pesos. De una. Las boletas están en tu boleta. Ya, ya hice la cuña. ¿Listos? Ah, mira. No, no lo aplaudan porque no ha preguntado. Cuando pregunte lo aplauden. Esto es más como para la gente que le interese la física de lo imposible. Hay un físico de Estados Unidos que le encanta todo lo de la ciencia ficción. Le hizo sus estudios o ha estudiado lo que es la física de Star Trek en la vida real. Y ha comprobado cuánto duraría, digamos, todo lo imposible. Entonces, sería muy interesante que la gente que le gusta este tipo de cosas se leyera ese libro. Yo te tengo una pregunta para ti. Yo te aviso en la feria del libro. Sí. Me surgió una pregunta. ¿Y si cómics que tiene relacionado con Dark House? No me acuerdo bien. ¿Dark House? Nada. Nada. Absolutamente nada. Dark House fue una editorial que creó un señor que tenía una tienda de cómics y le dio literalmente mucho pesar de la gente que tenía muy buenas historias y no tenía plata para publicar. Entonces, creó Dark House y fue y le dijo un señor George Lucas que le compraba la franquicia a las revistas. Entonces, no, pero sí, pues, uno de los goles que tiene él es que tiene las historias de Star Wars. Se las quitó a Marvel, por ejemplo, cuando aprovechó cuando se acabó el contrato de Marvel y se las jaló. Entonces, con eso vende lo que usted quiera. Tiene, por ejemplo, Hellboy. Tiene, ¿qué más tiene Dark House? Tiene historias muy bacanas. Alan Moore no hizo historias para Dark House. Alan Moore creo que sí, porque es que Alan Moore es independiente. Entonces, lo que pasa es que lo más famoso de él terminó en DC sin querer queriendo, ¿cierto? Porque Alan Moore es el más anti-héroes y todo el cuento. Incluso uno ve Watchmen y uno dice, ¿qué película más bacana de superhéroes? Pero no es de superhéroes. Es una historia contra los héroes, justamente. Diciendo es que los héroes no sirven para nada. Vea que el más teso de los héroes se vuelve el malo. Al otro no le importa nada, ¿cierto? Justamente eso. Entonces, lo que pasa es que él la sacó y la tenía vértigo. Desde que McFarlane hizo Image Comics, porque McFarlane era dibujante independiente, entonces cada que podía iba y le decía al editor, venga, que yo a usted le mandé una prueba de dibujo de un señor que tenía un traje negro, una capa roja, larga. Y entonces, a ver si lo... No, 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 usted está dibujando muy bacano Batman. Vaya, se siga dibujando Batman. Está dibujando muy bacano Spider-Man. Vaya, siga dibujando Spider-Man. Él dibujó parte de la saga del traje negro de Spider-Man, dibujó parte de la caída del murciélago de Batman. Pues, no de la caída, sino de NyQuest. Entonces, dibujó cosas muy bacanas. Y entonces, cuando vio que no le paraban bolas, cogió unos ahorritos, fue y pidió un crédito al Fondo Nacional del Ahorro y montó un editorial. Pero entonces, desde que lanzó Spawn, Spawn le empezó a robar con Image Comics cerca del 3-4% del negocio editorial a la DC y a la Marvel. Y DC y Marvel se mantiene en una pelea entre el 37 y el 41%. Entonces, con ese 4% ellos perfectamente podían estar por delante del otro. Entonces, desde que DC Comics le pasó eso, ve que cualquiera se le está creciendo y va y compra la editorial. Entonces, cuando Vertigo empezó a vender mucho, los compraron. Y obviamente se trajeron las historias de Alan Moore. ¿Ya? Gracias. Gracias.